Hoy es 23 de febrero de 2014 Otra vez visitando aca al amigo Un osito pardo solito Que pasa viejito Seguimos mal hijo Seguimos mal Ni agua te han puesto hermano Ahí ta, vemos que no tiene agua Penita Y la otra vez cuando le pusimos se metía a bañarse Piso de cemento Paredes de cemento Y el amigo siempre que nos viene a saludar Que pasa papá Como te pueden tener asi hermano ah Que satrecha Hace mucho tiempo que este osito esta aca solito Para como este movimiento que hace de un lado para otro se llama Sokosi Si Como pueden tener un animal en este estado En un lugar tan reducido Tan seco, lleno de cemento No tiene nada de vegetación Esto se ve en todas las jaulas Que pasa papá Que pasa papá Que pasa bonito No asisto No asisto Las veinticuatro horas Te animan el pobrecito No asisto No asisto No asisto No asisto ¿Qué pasa bebé? ¿Qué pasa bebé? ¿Qué le pasa al bebé? ¿Qué le pasa al bebé? Está solito bebé, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa bebé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bebé? Madre mía Perdón viejito Madre mía